Una recopilación de la música original de Ecuador Hoy comandada por los grupos de México Y no cabe duda se les entiende a esos muchachos Se llama El Valle de San Juan Acabren sus parejas en el teatro Mano Mejano DJ Fantasma, la gente de San Juan El tema nos dice El Valle de San Juan Venga Y esto va para todas mis comades Háganlo Para eso es Román Esta noche Venga, sabroso Este es el Valle de San Juan Feliz Desde Ecuador A ver María Corriendo bailando mi ruptán El San Juan Corriendo bailando mi ruptán El San Juan La fiesta del patrón va a milonga, milonga 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 La fiesta del patrón va a 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 milonga Este es el baile de San Juan Y va nuestro corte, brazo, el gozo Y así se la fue a la vera Y ahí va suerte en su espíritu Y va nuestro corte, en el marco Ándale, este es el baile de San Juan La mamá petronera Y a los petroneros del pequeño de los baños Ándale Como dice, el baile de Kiki Y el rolando El sonido Cochor, el salón antes de sufrir Como dice, el conroy El sonido Romita Y la joven de Pablo y César El salón de San Pedro El salón de San Pedro El sonido Cochor, el liso conroy Y el conroy El salón de San Pedro El salón de San Pedro El salón de San Pedro El sonido Cochor, el salón de San Pedro Por aquí, por allá, por aquí, por allá Por aquí, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá Por acá, por allá, por allá, por allá, por allá Para el partido de la salsa Para todos los murados En la viola peligrosa Para el partido de San Juan Ya se va a atacar en San Juan Ya se va ¡Gracias!